Música Se constituyó la comisión investigadora encargada de analizar la actuación de los organismos públicos en relación a las inversiones realizadas por Bankart en la empresa pesquera peruana Exalmar. La instancia eligió como presidenta al diputado Fuad Chaín y acordó sesionar los miércoles de 17 a 18.30 horas. Nosotros creemos que esta es una gran oportunidad para poder hacer un trabajo muy serio, muy profundo, no solo en relación al conflicto de interés que a nuestro juicio afecta directamente al expresidente de la República, Sebastián Piñera, por la manera en que ha conducido sus negocios vinculados al ejercicio del poder político y también lo que dice relación con las inversiones, los que entonces eran paraísos fiscales. Sino que además, en términos generales, porque creo que nosotros tenemos que tener una legislación moderna que realmente impida estos conflictos de interés enorme donde se confunde el interés privado con el interés público. Además, este caso es una verdadera caja de Pandora. Permanentemente aparece el nuevo antecedente, préstamos de 40 millones de dólares de la familia Piñera Latam, fotografías del gerente de Bankart en Cerro Castillo con motivo de una cuenta pública. Y eso demuestra que es absolutamente inverosímil lo que ha sostenido permanentemente el expresidente de que él se desvinculó completamente de su negocio mientras ejerció la presidencia de la República y eso va a ser el objeto de debate de nuestra comisión. En la próxima sesión se definirá la lista de invitados. Entre ellos se espera la presencia del Contralor de la República, Jorge Bermúdez, y de personeros del Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros y otros organismos públicos. El diputado Chahín dijo que no descartan invitar al expresidente Sebastián Piñera. Y aquí la única idea es intentar perjudicar a quien hoy día va ganando en la encuesta. Esta guerra sucia se ha dado inicio formal el día de hoy. Y aunque parezca insólito, cuando la piden por 180 días lo hacen precisamente con el único interés de intentar perjudicar o incidir de alguna forma en las elecciones primarias. Esto revela el único interés que ha habido por parte de la nueva mayoría, que es establecer una guerra sucia, un ataque político, más que intentar buscar algo. Porque todos sabemos que aquí lo que hay ha sido plenamente transparentado, aquí lo que hay son acusaciones carentes de fundamento, que lamentablemente lo que están buscando es lo dar a una candidatura presidencial. En la jornada también los diputados se refirieron a la fotografía del gerente de Bancart, Nicolás Noguera, junto al expresidente Sebastián Piñera, en Cerro Castillo. Lo que pasa es que no es común que personalidades de estas características del mundo empresarial estén en Cerro Castillo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son invitados a Cerro Castillo? Autoridades políticas, autoridades del mundo cercano, familiar a los presidentes. Yo lo que planteo aquí es que esto demuestra que en definitiva, cuando él ha señalado que no tenía idea de las inversiones que estaba realizando con los peruanos en su gobierno, yo tengo por lo menos legítimo derecho a dudar claramente de que si es uno de los invitados principales a Cerro Castillo, es porque tienen conversaciones más que cotidianas. Una foto que se saca a una persona en ese lugar, creo que no es antecedente suficiente para poder... ...que se saca en ese lugar, que se saca en ese lugar, me parece que no es antecedente suficiente como para poder sostener que haya algo que podría perjudicar al expediente. La Comisión Bancart también la integra a los diputados Daniela Cicardini, Marcos Espinosa, Ramón Farías, Joaquín Godoy, Patricio Melero, Nicolás Monqueberg, Iván Norambuena, Daniel Núñez, Paulina Núñez y Mario Venegas. ¡Gracias!